Hola amigos como esta mi nombre Hola amigos como esta mi nombre es Anicron TubiTuber Calidad Precio Y hoy veremos un video de drogas con las 7 versiones mas aterradoras del diablo Y sin mas que decir comencemos a esta reacción épica señor Está en 480 720 Vamos a verlo si es que la computadora mía lo tolera Es el antagonista máximo, el enemigo supremo, el adversario del hombre, de dios y de todas las cosas ¿Quién creó al diablo? Es una pregunta engañosa porque no es asunto solo de los cristianos También ha aparecido con otros nombres cumpliendo exactamente el mismo rol en otras religiones Algunas mas antiguas que el catolicismo ¿Como cuales? Pero dejémonos de tonterias Acá nadie es mojigato Al ser humano le encanta danzar con el diablo Lo hemos adoptado en la cultura popular Él es nuestro anfitrión Cierto, es muy épico Hoy verás un top de menor a mayor con sus versiones mas increíbles ¿Como cuales? Las siete mas inquietantes Prepárate muy bien porque estos son Los siete avatares del diablo Más espectaculares y aterradores de la historia Número 7 Hubo tiempos remotos en los que el país que hoy conocemos como Irán se llamaba Persia En aquellos tiempos imperaba una religión llamada Zoroastrismo Y en ella tenían a su propia versión del diablo Y vaya versión Este ser, representado múltiples veces como una bestia de indecible poder y fealdad No fue olvidado en el tiempo como miles de otras deidades Porque a pesar de su increíble antigüedad Que data de tiempos bastante anteriores a deidades adoradas hoy día Arriman sigue cubriendo roles importantes en la cultura Por ejemplo, él es el villano principal del mítico Príncipe de Persia de 2008 No la dije Arriman, o Angramanyu, como también se le conocía Era considerado la sombra de Dios Su contraparte maligno Es aterrador porque en el Zoroastrismo Este ser tiene tanto poder como Dios A la verga, cagadísimo todo Arriman se le atribuye haber creado todas las enfermedades del mundo De haber corrompido el fuego Y de haber elegido el camino del mal por puro gusto Lo que como antagonista lo pone en una posición bastante más odiosa que Lucifer Quien fue expulsado por rebelarse Se supone que Arriman será derrotado por siempre El día del juicio final Vamos a ver si eso pasa Eso pasa Eso dura casi 20 minutos Vamos a ver que locura nos saca Número 6 No quiero ofender a nadie Pero de corazón creo que Como los artistas que ha habido en la fe cristiana No existe parangón Durante siglos La iglesia ha disfrutado del talento de gente irrepetible Esos artistas ayudaron mucho a la hegemonía cultural Que aún hoy goza la iglesia El diablo ha sido representado innumerables veces por artistas de importancia fundamental Ayudaron a hacerlo temido Y probablemente, si sabes de arte, tienes algún referente que pintó un diablo espectacular De ser así, te invito a guiar a los demás a buscarlo con tus comentarios Habiendo dicho eso, te presento a un artista llamado Duccio di Buoninsegna A la verga, no sé cómo se pronuncia esa mierda El señor Duccio di Buoninsegna nació en el año 1255 en Siena Aproximadamente en el año 1319 este hombre pintó lo que durante siglos Se consideró en el mundo conocido como La representación del diablo más aterradora ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Quiero verlo A la verga Así, en lugar de la típica figura con cabeza de cabra Es como el diablo era reconocido en aquellos tiempos Es increíble, ¿no? No, culturalmente, para la gente, así era la representación del mal Y para muchos hoy día es bastante más adecuado que las versiones modernas con cuernos O con aspecto andrógino ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta la propuesta de este artista? Un ser pútrido, inmundo, desagradable y asqueroso Para los políticos de tu país Número 6 Vengo, me gusta esa idea Me gusta esa idea, la voy a apoyar Porque si no, verga, tremenda fumada Número 5 A estas alturas del top, nos damos cuenta de que la figura del diablo ha dependido mucho del talento de los seres humanos Es gracioso, pero cierto Sin nosotros, no sería más que una vieja historia El diablo se benefició durante más de mil años del talento artístico de grandes personajes Sobre todo en la era moderna a través de animaciones, películas, series, canciones, etc. Y es acá Como cual, la vamos a ver El último y más novedoso tramo de la tecnología humana Donde el diablo ha disfrutado de algunas de sus más temibles versiones Como cual, quiero ver, quiero ver El exorcista es considerada hasta hoy una de las películas más aterradoras en la historia No es común que exista un top de películas de horror Donde no salga listado este film Y por buenos motivos Cierto, épica, yo la vi hace años Mucha gente está pidiendo que el antagonista bebe del catolicismo La típica pelea entre dios y el diablo según los católicos Pero de hecho, no Este diablo es un ser originado en una oscura religión de Asiria y Babilonia llamado Pazuzu A la verga Si eres fan de las películas de horror y todavía no viste la versión sin cortes de El exorcista Tienes en pecado Pazuzu está listado como uno de los mejores villanos de todos los tiempos Y por buenos motivos Ruín Artero Y siempre jugando Moviendo fichas Hablando Y obrando En posa la destrucción del ser humano No lo entenderás del todo Hasta que no veas la película Número 5 No, la película de El exorcista Número 4 El diablo que arrebata el cuarto lugar Va a ser un puñetazo de nostalgia en la cara de todos los millennials No solo porque muchos tenemos un gran afecto hacia esta película Una que de hecho ayudó a lanzar la carrera de Tom Cruise Sino porque el diablo de leyenda aterrorizó a toda una generación ¿Y cómo no va a ser así si estuvo interpretado por este coloso? ¿Ves? No hace falta que sea una película para adultos Los seres humanos se esmeran tanto en el diablo Que lo glorifican aún en películas para niños Todos quienes tengan recuerdos de leyenda Sienten repeluz de este avatar de la bestia Porque era tan imponente Sus meras pisadas se sentían tanto La cámara lo filmaba de una manera que te recordaba siempre que era mucho más grande que tú Y tenía una forma de moverse que lo hacía tan intimidante Que ocasionaba que a todo el mundo se le encogiese el corazón cuando aparecía Te dejo pensar cómo era verlo en el cine Como dije antes Que irónico, ¿no? Probablemente el personaje que más se benefició del hombre Que más bebió, más creció y más se enriqueció del talento humano Es el diablo Desde tiempos inmemoriales hasta la pantalla de plata Número 4 Y faltan 3 más, señor Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es Porque está épico este video Está épico Está épico, quiero saberlo Número 3 El avatar del maligno que queda entre los tres escaños principales Alien, ¿no? Alien Bueno Fue en numerosas galerías en todo el mundo Se supo que la Iglesia estuvo muy en contra por considerar la preñada de alegorías ofensivas Pero pasa que el maravilloso e irrepetible Geiger Un artista cuyas obras puedo enseñarte confiando que no necesita presentación ay no otro el respeto al catolicismo el con el arte este tipo es de lo más go solo quería hacer una versión fidedigna y meritoria de aquel ser que se supone es el adversario de dios si bien geiger fue durante décadas el artista más aceptado para representar a los horrores indecibles del cosmos amén de haber visionado a uno de los monstruos más temidos de la ciencia función acaso entonces no causa curiosidad saber cómo geiger visionó al diablo a la verga lamentablemente no te puedo mostrar todas las veces que geiger pintó al respecto porque lamentablemente las políticas de youtube en referencia a los desnudos no me permiten mostrarte una figura humana sin ropa ni siquiera para fines educativos youtube cagándola vale más que mil palabras intentaré describirte game fue uno de los artistas plásticos más inquietantes de todos los tiempos su representación del diablo fue considerada aberrante por la iglesia puesto que su trabajo está lleno de alegorías y significados y es en esas alegorías y no en la mera fealdad de los personajes que dibuja donde reside lo más grotesco tal es el ejemplo de esta pintura en el que nos muestra una versión bastarda de la santa trinidad mismo ocurre acá donde jesucristo se le retrata siendo manoseado por ya sabes quién el arte diabólico de geiger es considerado ofensivo por sus grotescos significados número 3 número 2 estamos ya ante los dos extraños finales vamos a ver qué sale y una vez más inevitablemente hay que hacer mención de otra representación moderna como el corazón diabólico es uno de los mejores thrillers de horror y misterio de todos los tiempos si no viste esta película te la recomiendo a dos manos es algo fuerte eso sí pero por algo te gusta este canal y si de verdad te estás planteando ver este film esta es tu última oportunidad por favor sáltate este escaño porque vienen spoilers no me lo voy a comer a la lista trillonaria de favores que el diablo le debe al ser humano en concepto de fan art y de valorizar su imagen se añade uno de los mejores roles del que ya de por sí es considerado uno de los mejores actores de todos los tiempos robert de niro el problema es que al principio no sabes que él es el diablo hombro a hombro con el protagonista de la película interpretado por mike y rurk te vas dando cuenta poco a poco hemos visto a varios tipos de diablo de orígenes más remotos que la fe católica hemos visto versiones de la fe católica anteriores a la imagen de la cabra y hemos visto también su versión más intimidante pero todavía no te han presentado al diablo que más hay que temerle a su versión más peligrosa y seguramente más maligna también aquel que manipula a los hombres que los mueve como títeres a su antojo por el cual entendemos que es posible cual y hablo tiene una sabiduría incomparable una inteligencia definitivamente superior y un entendimiento del hombre pero no le gana a un machete bien afilado te presento al señor louis cifre muy muy poderoso y épico y todo pero no le gana a un machete bien afilado en un cerro contra un viejo borracho esta película está tan bien dirigida que si la miras por primera vez no tienes ni idea de que el señor cifre es el diablo por lo cual es como si él te estuviera manipulando a ti también a la par de todos los otros personajes de la película que no son más que sus marionetas esta es la representación del diablo más peligrosa porque se trata de la mente maestra este diablo tuvo que competir contra otro muy famoso otra encarnación increíble interpretada por al pachino en la forma del presidente de un bufete de abogados llamado john milton pero con todo respeto creo que cifre amen de ser mucho más aterrador y carente de empatía es además bastante peor john milton es un observador y de hecho el más grande fan de los seres humanos louis cifre por un lado extraordinario manipulador y dueño de una oscuridad que te hace pensar lo peor conforme comienzas a sospechar de él y si sospechas es porque él mismo así lo quiere y si él así lo quiere es porque le gusta hacerte sufrir pero sobre todo lo hace para disfrutar de que para ti ya es tarde vamos a ver número vamos a ver qué locura es esto por fin el primer lugar luego de todo lo visto que el serán del diablo podría quedarse acá arriba o debiera decir acá abajo en un lago de hielo donde el más perverso el más ruin de los seres pasa la eternidad congelándose mientras sus mandíbulas colosales mastican a los traidores judas iscariote bruto y casi o no vamos a ver cuál versión del diablo se llama lucifer y como bien sabes es una de las más populares pero ni siquiera es cualquier lucifer sino una versión escudriñada por un gran escritor llamado dante alighieri para su obra la divina comedia el cual inspiró a tanta gente desde su publicación en el año 1472 que ha habido todo tipo de obras dedicadas a ella los juegos de vídeo y animaciones por qué causa tanto temor el diablo según dante porque antes de presentarnos lo en la forma de una bestia colosal con alas debemos atravesar por su hórrido abismo de nueve niveles cada uno es brutal sanguinario carente de toda piedad y con el objetivo de llevar las almas pecadoras a su nivel máximo de arrepentimiento a este es del sufrimiento más monstruoso este es el diablo de toda la lista más interesado en quedarse contigo y martirizar te por toda la eternidad es además el diablo más peligroso y porque así todas las otras versiones de este top vimos a este ser trabajando solo este en cambio es el diablo más inminente por cuanto no solo es el ente más en la creación solo después de dios sino porque además tiene su propio ejército capaz de rivalizar con el del creador un verga el diablo adelante es un ser increíblemente amargado que la tiene agarrada principalmente contra los hombres no porque le interesemos en lo más mínimo sino porque nos quiere usar para escupir sobre todo lo que su abnegado padre ama por eso queda aquí arriba o más bien aquí abajo bueno amigos eso fue el vídeo de hoy estuvo y no porque no me lo esperaba que fuera así pero bueno sin más que decir suscríbanse latiré la campanita y nos vemos o Plants o o